presidente no se burle de la calle por miguel caramillo luján más de 52 mil colombianos salieron a las calles para expresar su oposición al gobierno de gustavo petro y en particular a las reformas que se tramitan en el congreso pero en redes sociales el primer mandatario sólo hizo mofa de la cantidad de personas de los medios que divulgaron incluso de su apuesta pro palestina porque en la marcha del 6m hubo una gran bandera israel malatos le siento al pelo las calles han sido un lenguaje propio el progresismo desde tiempos ancestrales en todo el mundo y en colombia durante décadas de gobiernos de derecha ha sido ligar natural de la protesta e inconformidades desde el centro o la izquierda condenando decisiones de los más poderosos en la calle se habla el lenguaje de los más humildes del obrero el ama de casa y los que sienten hambre frío o miedo para expresarse frente a los que tienen más poder político o económico resulta paradójico que un gobierno de izquierda que supone una oportunidad histórica para quien fuera militante de una guerrilla aquel que durante dos décadas defendió la calle y la protesta más allá de si es poca o mucha si porta banderas de países si los medios dicen o no lo que quieren el poder ahora no reconozca el enorme valor que tienen varias marchas de inconformidad frente a los 19 meses que lleva en la casa de nariño cuando incluso unas encuestadoras contratadas por el gobierno nacional reflejan que la aprobación de gustavo petro y su gobierno hoy está muy lejos de una aprobación masiva como si la tienen en este momento líderes como bukele lula silva o mi ley presidente sea coherente y respete la manifestación que sale a la calle la evidencia del llamado poder popular que se expresa por diversos canales de asfalto real y virtual deje de estigmatizar personas y medios de comunicación porque la cobertura o posturas a usted no le gustan valore y valide a quienes han salido a expresarse y mírese a sí mismo a partir de las críticas que se ha planteado a su gobierno actúe como jefe de estado y guárdese con inteligencia emocional la rabia que le genera que no todo el mundo le dé la razón le ha ido muy mal a los líderes de la historia latinoamericana que han ignorado o se han burlado de la expresión popular de inconformidad y más cuando ésta se expresa en las calles de manera masiva un día laboral sin presiones ni motivaciones contractuales mal a todos le siento al perro decía mi abuela cuando presentía que había que poner la atención a la salud del amigo peludo que en analogía sería un presidente deje de hacerse el de la vista gorda o de buscar la culpa en el sofá pues en breve la copa podría rebosarse con un costo muy alto para usted su gobierno pero sobre todo para el país